¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, yo estoy dentro de las fábricas Este tío me parece que ya tiene arma Hay un tío que ya tiene un arma Me voy Me voy Sale muy, muy fuerte O sea, es el loot de armas solo Porque no hay comida, me parece Y sale muy fuerte Vale, estoy yendo por tu lado, ¿vale? Por el lado de tu puente ¿Estás tú al lado de un coche? Sí ¿Estás montando un coche? Soy yo, soy yo, soy yo Sube, sube Venga Dale Dale Vamos a atropellar al tío ese, corre Cuidado, ¿eh? Aquí es muy importante un coche, muy importante, ¿eh? Porque hay una nube tóxica Tira, si no lo ves, tira Tira, tira, si no lo ves Tira, 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 tira Baja Baja y corre Corre por tu vida Corre Corre, baby No, baby PIPIRO 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 Mira que te lo he dicho Yo estoy vivo I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive Llevo ya dos minutos de vídeo O sea, récord mundial en battle royale Dos minutos vivo Te amo Te amo Vale Te amo Mira que te he dicho que no fueras Que estaba campeando Ay, que pinchada de globo Hostia, brutality Por aquí río Hostia, una casita buena Me gustaría encontrar, eh Una casa o un coche Porque Hay un huevo de niebla, tío No hay uno Battle royale uniform Join Ahora vengo Chan, chan Chan, 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 chan Pues bueno, chavales Vamos a ver Como sale esto No se pueden coger las presas Ni nada de esto Vamos a ver como Sale esta cosa Porque es la primera vez Que entramos a un battle royale Bueno, la verdad Es que no es la primera vez No, esta Ah, mira, esta PIPI por ahí Esta PIPI o no? Esta PIPI No, esta PIPI Y bueno Vamos a ver Si sobrevivimos unos 6 minutos Que será para ya grabar Y si sobrevivo 6 minutos Pues lo subiré Y si no Pues no estará subido el video Por lo cual No os tenéis que preocupar De nada De nothing Nothing, nothing Me voy a esconder aquí Porque ahí veo algo No me ha gustado Aquí estoy en los arándanos Escondidos Y yo creo Que cuando A ver Ya os digo Si este video dura 6 minutos Un poquito más Estará subido Y si no Pues ya intentaré grabar Otobald del royal Pero bueno Supongo que Estoy hablando para alguien No? Ahí hay algo, no? Vamos a tener mucho cuidado Vamos a tener mucho cuidado Tendríamos que llegar a ese edificio Es la meta Hay gente que también puede querer venir aquí Nosotros vamos a intentar llegar Siempre cerrar las puertas Para que no se vea Que estáis Aquí Y andar lo más Suave posible Ir parando Es muy importante ¿Estáis? Hostia pibitrón El susto que me has dado ¿Qué? Puto susto me has dado tío Hay ama life Hay ama life Está muerto No, hay ama life Joder No tengo No tengo ningún arma tío Tengo que encontrarme Aunque sea un pistolo Osea es que me da igual Dame algo tío ¿Pero por qué nunca me encuentro armas En los battle royale? Todo el mundo se encuentra Metralladoras Pistolas Yo soy el tonto del pueblo Yo soy el tonto del pueblo Hay ama life pipitrón Joder Hostia la madre tío No tengo arma Y yo quiero un arma Vamos Estoy andando muy muy flojito Ahora que no se entere Creo que hoy en qeposition tío Si Espérate A lo mejor A lo mejor no se te pone eh O a lo mejor si Ya te digo No tengas muchas esperanzas Con eso del qeposition A ver Eh silencio Donde me escondo Donde me escondo Ay que tengo miedo Ay me escondi Me escondio en la bañera Que han entrado a la casa Donde estoy yo No En serio Si Ay yo tengo miedo Que Esta Voy a salir como un macho Voy a salir como un macho Vas a... Vas a morir Lo hace Estoy el azote Desde aquí puedo ver la nube tóxica Es lo bueno Y la gente también la puedo ver desde aquí Y la gente también me puede ver Pero bueno Estas en un sitio Présimo Estoy en la ciudad ¿Sabes? O sea En un edificio Alto de la ciudad He escuchado tiros Madre mía Chavaladas Madre mía Pues parece que lo voy a conseguir subir eh Porque ya llevo 8 minutos Entonces ya dentro de lo que cabe Son un tiempo de reproducción Óptimo Parne Y... O sea Cuando termines Cuando termines la partida Teóricamente reinicia el servidor Y hay que estar ahí tu atento ¿No? Mhm Legalmente sí Porque es el mismo servidor Yo he entrado aquí rápido Me parece que ya tenía el nombre No sé como me llamo Me parece que llamo Kakawaka O no sé Sontería 35 Y es que no veo a nadie en la ciudad tío Es que no sé si a Rikarmy salir Lo que pasa es que todo el mundo estará en sus casas Cada uno Armado Claro Hasta las trancas Escucho pasos Me hace mucha ilusión Uy que frío me ha dado tío Ahora Entre el frío y el miedo Es que estoy por salir Pero sé que Voy a salir Voy a salir pibitrón Voy a salir a la calle Va Ánimo Chanchanchan Chananan Chananan Chancan Chananan 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 Chopaj no baja la escalera ¡Dame animo! ¿I the Pit Hai Ahora mismo soy un corderito Que va andando por el campo Y con 20 cazadores No hay nada tío Quedan 34 personas Voy a callejear Hasta que en una de estas calles Me encuentre Una bala No hay nadie tío Parece que estoy solo en el servidor En serio te lo digo Pero eso si Osea Olvídate De tener una mínima De que tenga yo una mínima oportunidad Para ganar eh Osea La oportunidad que tengo Es ser más listo que los demás Y esconderme mejor O corretear Porque no tengo ni una pistola Ni un hacha Ni un machete Ni en los sitios donde siempre se encuentran armas Vacío tío ¿La ciudad? La ciudad Está putamente vacía Pero la gente Se está disparando Osea Quedan 29 ¿Sabes lo que te digo? Y por algún lado Alguien estará muriendo Imagino yo Vamos ¿Cuántos quedáis? Veamos 28 Pero es que no veo nadie Osea estoy correteando por el medio de la ciudad ¿Sabes? Sin armas Nada Osea soy Un animalito Un animalito Echao A la sartén Osea es que Una perita en dulce Que se dice ¿No? Si Más fácil Lo voy a llamar así ya el vídeo Perita en dulce Perita en dulce Pues mira Lo voy a llamar así Osea Más fácil Que se lo estoy poniendo a la gente Yo creo que nadie se lo pone ¿Sabes? Voy a subirme a una casa de estas de ricos Y aquí Yo que sé Voy a lutear a ver un poco Porque es que Ponte ahí en la mesa de los ordenadores Estoy ahí sentado Ahí ya está A mí me da igual todo Oh shit Oh yeah AR17 ¿Y las balas? ¿Me han timado? Alguien ha pasado por aquí Alguien ha pasado por aquí Recolectando balas Ahora sí que he escuchado Ahora sí que he escuchado tiros Vale Entra en uno Entra en uno Bien 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 Lo único que me queda Osea Son las esperanzas Porque total No encuentro nada de balas Las han recogido todas Eso sí Voy con mi AR15 Míralo Míralo Tío Estamos aquí en un hiper mega cubo Un hiper mega Y me encontré un cubo Bueno voy a hacer una pequeña presentación para mi video y todo eso Ya muy bien Una presentación No se rompe Después he cantado ahí He cantado Las armonetas He cantado ahí He cantado Sí, sí, sí Voy así Tan feliz Y no tendría que ir tan feliz Porque a lo mejor En un cuarto de estos Me espera la muerte Oh, oh, oh Esto sí que es muy importante Chavales Siempre que Que podáis elegir Siempre Elegir Un casquito De estos Y diréis ¿Por qué, Borja? Bueno Pues A ver Por el simple hecho Y lo mismo El machete y el hacha El El machete Hace muchísimo más daño Que el hacha Lo que pasa es que el hacha Es para cortar árboles Como muchos ya sabréis Pero El machete Hace mucho más daño Que el hacha Y tenéis Estas Estas simples Tonterías De supervivencia Tenéis que saberlas Para jugar en cualquier juego Ya sea Battle Royale O sea, ya el H1Z1 De verdad Porque Yo Teniendo Un machete Puedo defenderme Ahora mismo Las armas No me sirven Absolutamente De nada Más De pura Decoración O sea Ya estamos En una buena posición Estamos ya En una posición buena Pronto empezará La nube de gas Supongo Y no tardará En encontrarme a nadie Y me matará ¿No? Porque no tengo balas Entonces yo lo que Intentar Es encontrar balas Antes de que alguien Me encuentre a mí Porque estamos viendo Que está Hay rifles Y hay armas Pero no Está todas Las balas Cogidas Entonces eso No me hace Principal ilusión No me encuentro Ninguna bala Aquí hay una mochila Acá la vamos a coger Pero Tampoco va a ser Para mucho Ya os digo yo Es que yo no pido Tanto ¿No? O sea Pido unas baloncias Unas balancias Una balonciedara Una cosita Una cosita Alguien ha encendido A ver si me faltan Sí Yo también va muy bien Para el combate Vale En estos momentos Eso es lo que se hace Así Y ahora chavales Fuá Ya estoy Por aquí Vale Sigo vivo Sigo vivo ¿Sigues vivo? Voy a entrar a la A la comisaría Vale Yo también sigo vivo Y tengo Una pistola Y una Serio tan rápido ¿Por qué duró Un poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos minutos Has grabado? La presentación Dos minutos Bueno Esa presentación Me vale para otro Aquí tenemos Al pobre Vivitron Que no puede grabar Y yo Chaval Silencio Silencio global Quedan 23 personitas ¿Por qué se ha cerrado Solo la puerta Esta Vivitron Tú no sabes Cómo estoy yo Ahora mismo Te estoy nervioso Puah Te diré Te diré Chaval Tengo Pistola Escopeta Y metralleta Con balas Con balas Sí, sí, sí Me las he encontrado Todas juntas En una casa O sea Todas las casas Looteadas Menos esa Me voy a subir A un edificio De los que estaba antes A la azotea Como estaba antes Porque ahora ya tengo balas Con las cuales Me puedo defender El humo ese Que sale No sé Fuuu chaval Hay por aquí Un tío hablando Lo maté Hijo de puta Querías Me ha matado Me mató Me mató Me mató Oh Bueno Maté a uno Maté a uno También Hostia Que bueno Reinicia A ver si encuentro Soto Venga vamos Jajaja